¿Qué tal mi familia de cocinólogas y de cocinólogos? Hoy te quiero explicar un mueble súper práctico dentro de una cocina y es el mueble persiana. Vamos a hablar de dos puntos fundamentales. Uno, el interior y dos, el funcionamiento, que está completamente relacionado con la durabilidad de este módulo. Primero, ¿cómo es por dentro? Algo que me gusta de este tipo de soluciones es la continuidad de la encimera, porque si necesitas sacar algún pequeño electrodoméstico siempre es mucho más sencillo, no hay ni un solo obstáculo. Y a nosotros nos gusta mucho hacerlo así, hacia adentro, que tenga el mismo acabado de encimera en el interior que en el exterior. Ese es el primer punto, importantísimo. Segundo punto, dotar a esta persiana de luz en el interior y de tomas de corriente. Dos tomas de corriente a la izquierda, una toma de corriente a la derecha y el interruptor para poder encender y apagar. Todo el interior con baldas, estantes regulables en altura. Y ahora que sabemos cómo es esta persiana por dentro, quiero explicarte cómo funciona. Esta pieza que baja y deja en oculto todo el interior, se puede lacar en prácticamente todos los colores. Incluso si tenemos el código de color, se lo podemos aplicar. Primera ventaja, buenísima, para que combine perfecto en el proyecto de tu cocina. Y la segunda, ¿cómo abre? ¿Cómo recoge este carrete? La mayoría de las persianas recogen como las persianas del hogar. Tienen arriba un cajetín y la persiana se va enrollando en el interior. Está bien, funciona, pero está comprobado que con el tiempo le suelen aparecer unas ciertas marcas en la parte delantera. Es debido a que dentro, en el sistema hay unas gomas, unos frenos y en muchos de los modelos o en alguno de los modelos, esto ocurre. Nuestra persiana que nos propone nuestro fabricante de cocina Santos no recoge, sino que completamente toda la pieza que ves vista sube por el mueble y cae por la parte de atrás. De este modo nunca llega a enrollar. Por eso no le salen marcas, podemos lacarla en prácticamente todos los colores y le podemos dar este ambiente que tiene tan integrado dentro del proyecto de cocina. ¿Qué ventaja tiene este módulo? Puede estar súper ordenado, como lo tienen nuestros clientes, o puede ser un desastre por completo, pero te va a servir para tener aquí los pequeños electrodomésticos y el desayuno y cuando vengan visitas, cierras la persiana, nunca mejor dicho, y queda todo oculto. Muy buena solución y espero que hayas aprendido a diferenciar los tipos de persianas. Yo soy Daniel Colino, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!